Y el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, estuvo en la socialización del programa de alimentación escolar de la capital araucana. 8.500 niños son los beneficiados y contarán con este programa del PAE durante todo el año. La Administración Municipal de Arauca, a través de la Secretaría de Educación, socializó el contrato del programa de alimentación escolar PAE para el año 2022. Más de 8.000 estudiantes se beneficiarán durante todo el calendario escolar. Sabemos la importancia de garantizarles a los alumnos las condiciones para que asistan, para que vuelvan a las aulas. El reconocimiento es para los docentes del municipio que tomaron esta importante decisión. Conocemos nosotros que existen docentes en otros municipios, en otras jurisdicciones, que no quieren volver. Es respetable esa opinión y para nosotros es una ventaja grandísima. Garantizarles a los estudiantes la alimentación que ellos necesitan. Garantizarles a los estudiantes el transporte para que vayan a las aulas, para que vuelvan a los establecimientos, a llenarse de conocimiento, para que sean unos buenos ciudadanos. Conocemos la importancia de este proyecto del programa de alimentación escolar. 8.581 estudiantes, raciones diarias de alimentos para disminuir la desnutrición, para que los estudiantes asistan, disminuir la deserción escolar, para que aprendan en mejores condiciones. Necesitamos jóvenes apartados de la delincuencia, apartados de los malos vicios. Y por eso es que le estamos apuntando a este proyecto tan importante, el programa de alimentación escolar. 191 días del calendario escolar. Durante todo el año van a tener esta ración, este alimento. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que las 21 sedes educativas en la capital araucana fueron beneficiadas. Las 21 sedes educativas del municipio del casco urbano contarán con este programa. Entonces, invertimos los recursos necesarios para el transporte y la alimentación escolar que necesitan nuestros estudiantes del municipio de Arauca. El burgomaestre aseguró que con su tercer año de gobierno, se ha garantizado la alimentación escolar durante todo el año a los estudiantes. Tres años ya llevamos con este logro, con este objetivo. Mi condición de docente, durante muchos años, me permiten saber o conocer que es importantísimo que el niño se alimente, que el niño pueda estudiar, darle las herramientas, los medios necesarios. Aquí es importante también el trabajo que van a hacer las directivas, los profesores, porque ellos nos van a contar, ellos van a ser los garantes de que este proyecto se cumpla de la mejor manera. Gracias a los padres de familia también que quieren a sus hijos, que aman a sus hijos, que los acompañan en este proceso de formación, que asisten a los proyectos, a las diferentes actividades que realizan sus hijos, a escuelas de formación deportiva, a escuelas de formación cultural. En los próximos días, la Administración Municipal iniciará un proyecto que se ha denominado Formación Cultural en el municipio de Arauca. Cabe la oportunidad para resaltar que el municipio de Arauca iniciará este proyecto de formación cultural para que todos los jóvenes, todos los estudiantes del municipio de Arauca aprendan a tocar cuatro maracas, arpas, instrumentos de sinfónica, danza urbana, danzas nacionales, instrumentos del pacífico, también se van a formar en composición poética, en teatro, en fin, tenemos una gama cultural para que los jóvenes estudiantes del municipio de Arauca durante seis meses del presente año aprendan algo de cultura. A partir del próximo lunes, se dará inicio a la entrega de la alimentación escolar a los más de ocho mil estudiantes de la capital araucana. A partir del próximo lunes, se dará inicio a los más de ocho mil estudiantes del municipio de Arauca.